Nada tengo de ti Y lo tengo todo, aunque tú no lo sepas Eres tan mía, eras mía hace tiempo Cuando el otoño me asomaba las puertas de mis jardines Te veía pasar como una estrella Hecha toda de luz, pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte Porque tu corazón ya tiene dueño Yo sé que tú me quieres, alma mía Culpable soy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto qué es la vida sin tenerte Yo sé que aunque lo niegues, también sufre La rosa no es feliz, sentí las piedras Tus ojos y tu voz hecha de llanto Pregúntanme por qué tardaste tanto Que sabrán del amor los que te tienen Amor fue mi callar por tanto tiempo Amor fue mi sufrir siempre en silencio Y es aún hoy el morir cuando te pienso Juguemos al amor, ya que es muy tarde Para hacer del amor toda una vida Juguemos a la mano Juguemos al amor, ya que es muy feliz Y en una noche Juguemos de una vez Tantas heridas Yo sé que tú me quieres, alma mía Culpable soy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte, amor. Gracias por ver el video.